Suprema Corte de Estados Unidos reactiva el plan de Biden que prioriza la deportación de cientos de migrantes. Estas son muy malas noticias para todas las personas en situación de movilidad que decidieron entrar irregularmente a los Estados Unidos. Pues la Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer el viernes que ya no se interpondrá en el camino de una política del gobierno de Biden que bloqueaba desde hace un tiempo, pues esta política era principalmente para dar prioridad a la deportación de los inmigrantes que considera que representan el mayor riesgo para la seguridad pública o que fueron detenidos en la frontera. Con una decisión de 8 votos a 1, los jueces rechazaron la impugnación de dos fiscales generales republicanos a una política que, según el gobierno federal, reconoce que no hay suficiente dinero ni personal para deportar a los cerca de 11 millones de personas que se encuentran sin documento en los Estados Unidos. Los estados de Louisiana y Texas habían argumentado que la Ley Federal de Inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar incluso a quienes suponen un riesgo escaso o nulo. En el centro del caso está una directiva de septiembre del 2021 del Departamento de Seguridad Nacional, que pausó las deportaciones a menos que los individuos hubieran cometido actos de terrorismo, espionaje o amenazas atroces a la seguridad pública. Estaremos muy pendientes acerca de esta noticia y las decisiones que se tomen en los próximos días, pues podrían ser muy malas noticias para los migrantes irregulares y obviamente para México, pues de ponerse en marcha una vez las deportaciones masivas de migrantes, muchos de ellos serán enviados a México, por lo cual esta noticia es de suma importancia en el tema migrante. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!